Hoy voy a recitar la tabla del 6, 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5 son... 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 32, no, 40, 6 por 8, 42, 6 por 7, 6 por 7, 42. 6 por 8, 48, y 6 por 9, 54, y 6 por 10, 60. 6 por 10, 60. Muy bien.